Muchísimas gracias, Iván. Y la verdad que todos los días tenemos lamentablemente que informar casos como el que nos relata, Iván. Todos los días en nuestro país se producen violaciones a menores de edad. Todos los días en nuestro país hay escenarios de violencia, de todo tipo, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, entre adolescentes, entre niños, de adultos a niños de nuestra sociedad. Como hablábamos el otro día, está absolutamente deformada en términos de valores y en términos de convivencia entre nuestros iguales. Estamos llegando a niveles de verdad deplorables, a niveles que asustan, que me asustan a mí como madre. Imagino que a ustedes, amigos oyentes que me escuchan también. Bien, y para hablar un poco de estos temas está con nosotros Yesenia Guamanyawi, espero haber pronunciado bien su apellido, educadora de Infant, Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, para tocar el tema del diálogo entre padres e hijos, que creo se ha perdido. A propósito del caso de Ayacucho, yo reflexionaba de dónde estaban los adultos en ese momento. O sea, pasaron dos días y no estaban los adultos presentes, ni en la casa donde ocurrieron los hechos, ni en la casa donde fue secuestrada luego la niña, que finalmente murió lamentablemente a causa de una escepticemia. ¿Dónde estaban los adultos en toda esta historia? Pero en otros casos los adultos están presentes, entre comillas, es decir, están pero no dialogan con sus hijos y es como si no estuvieran tampoco. ¿Qué está pasando en la relación padres e hijos? Yesenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ese es un tema que se va a tocar siempre, que lo vamos a seguir reflexionando, discutiendo y bien, pero no basta con que solamente lo reflexionemos, lo discutamos, sino que esto pueda ser concreto, concreto no solamente de que cuestionemos a las familias, sí, a qué cuestionar, a qué cuestionar sobre todo, como tú dices, la convivencia, la relación que tengamos entre padres e hijos, ¿no? Necesitamos repensar cómo está siendo llevada nuestra relación y si efectivamente está dando los resultados que buscamos, ¿no? Como para ser felices, más allá de las profesiones que queramos tener, ¿no? O de las metas que nos hayamos plasmado, ¿no? No solo hay ausencia de diálogo, sino hay mucha violencia de padres a hijos, ¿no? Y es precisamente porque no repensamos esta relación. La relación se ha volcado simplemente a la violencia, se ha volcado en especial al castigo físico y humillante. Hace unos años hablar de este tema hubiera sido complicadísimo y complejo, pero no tendría que hacerlo porque precisamente el tema del castigo físico y humillante a niños y adolescentes ha sido una puerta de entrada a toda la violencia y seguridad en la que estamos viviendo, porque la relación se ha convertido en autoritarismo, ¿no? La relación se ha convertido en imposición. Ahora, el señor o la señora que me puede estar escuchando puede estar pensando, bueno, es que justamente por esta corriente de no le peguemos a nuestros hijos, no castigamos a nuestros hijos, estamos como estamos, pues se le está dando demasiada libertad. Es que precisamente cuando nosotros hablamos de este tema hablamos de la relación y de las formas de criar, no estamos hablando de quitarle un rol al papá. El papá no deja de ser papá, la mamá no deja de ser madre y no deja de tener un rol de crianza. Es que muchas veces esta relación ha sido una relación de violencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ha castigado cuando un niño comete algún error o alguna travesura, pero la primera reacción ha sido un tastaz, ¿no? Pero esa sí es la primera reacción. Entonces, a veces uno no comprende por qué me pegan, ¿no? Si antes pudo haber un diálogo, si antes pudo haberse negociado. Por ejemplo, las reglas que existen en las familias son reglas, están como impuestas, no son construidas con los niños, donde ellos también tengan que asumir un grado de conciencia. El otro día conversábamos esto con un amigo y él me decía, a mí me pegaron tanto, me pegaron tanto, que llegó un momento que la pegada no surtía ningún efecto en mí. O sea, ya era ya la normalización de la violencia, no me importaba tres pepinos. Y claro, yo recordaba el jefe que mayor autoridad ha proyectado a lo largo de mi carrera, yo pensaba, el otro día pensaba en él, decía, nunca levantó la voz, nunca. Nunca me sancionó, nunca, pero proyectaba una autoridad de aquellas. Llegaba a la oficina y todo el mundo, ¡ahí viene! Y todo el mundo se ponía, ¿no? En orden, en una. Claro, a veces confundimos con que la autoridad tiene que ver con la violencia física, con los gritos. Con los insultos. Y eso lo único que hace es lastimar, pero no impone autoridad. Claro, y por lo tanto no genera tampoco reflexión. Por eso es que hay muchos niños que viven una situación ya en el colegio, porque creemos que la autoridad frente a los más pequeños es la mejor relación que podemos tener y es la mejor forma de visibilizarnos. Dos, genera mucho miedo y a transmitir y a expresar precisamente lo que sentimos, lo que pensamos. Y es por eso mismo tú te habrás dado cuenta que hay un gran alto índice todavía de que hay personas que no denuncian la violencia. Es por temor, porque sabes si puedes o no puedes confiar en tus padres. Ahora, al padre o madre que me está escuchando, también hay que decirlo, porque también cuando te dicen, así es la forma de criar, sin gritos, sin pegar y qué sé yo, uno se puede sentir avergonzado si lo ha hecho y lo caía. Y también somos humanos los padres, también nos equivocamos. Entonces, empecemos, no hay ningún problema con empezar por reconocerlo. ¿Quién no ha levantado la voz alguna vez? Yo lo he hecho, pues lo digo públicamente. Alguna vez yo he llegado cargada a mi casa del estrés laboral y de pronto le metí un sofero grito a mi hijo, que después me arrepiento, porque si uno analiza, el 60% del grito no tiene que ver con el niño. No, por supuesto que no. Si acaso no es más. Entonces, ahí vamos a un tema más integral. Ya no es un tema ya solo familiar, sino también hay un asunto de Estado. Y ahí tiene que ver también el aspecto laboral, la salud, la educación. La salud emocional, que es algo que no se está dando mucho desde el Estado. No, claro, y además porque está postergado, porque creemos que el tema de necesitar un psicólogo, una atención de salud mental, es tema de locos. Y no es así. Y no es así. Claro, hay un viral muy gracioso, pero que dice muchas verdades, que justo está ahora en redes sociales de un actor mexicano, que habla de este falso realismo mágico que te venden, de que tú tienes que ser feliz porque tienes que ser feliz. Y claro, entonces la meta es tan grande que la frustración es muy pronta, ¿no? Y claro, todo eso va cargándonos a un... Vamos a recibir llamadas del público, ¿te parece? Para ver qué opinan los padres en torno a este esfuerzo por priorizar el diálogo frente al castigo o al castigo físico o al castigo también en hechos, ¿no? ¿Es válido el castigo de no sales este fin de semana? No, más que un castigo, no. Ahí tendríamos que entrar a un asunto de negociar. Tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos. Por eso hablaba mucho sobre los acuerdos de convivencia, ¿no?, que sean construidos por ellos. Pero hay cosas que son innegociables, ¿ah? Yo sí creo como madre que hay cosas que son innegociables. Claro, pero... Es innegociable que te bañes todos los días, por ejemplo. Es innegociable. Te tienes que bañar todos los días. Claro, pero tiene que entrar porque es importante que él se bañe. Tiene que entrar por una reflexión. Sí, claro, claro. Tiene que entender, ¿no? No se le puede decir porque sí. 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, yo me llamo Berke. Berke. Sí, señorita. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es su opinión sobre el tema que estamos hablando? El nombre es un poco difícil, creo que en el país es el único porque soy hija de un señor norteamericano y una señora arequipeña. ¡Ah, su qué buena combinación! Imagínese. Bueno, yo le voy a decir, tengo 72 años, he criado conforme mi mamá me crió. O sea... Y me ha dado un resultado espléndido. ¿Por qué? Porque primeramente, los padres de antes conversaban una, dos, pero a la tercera a usted le daban su buena tanda de madrugada. Y eso nos enseñó que teníamos que respetar los consejos de los padres. Hoy en día, los padres, tanto papá y mamá, salen a trabajar. La única que está formando al niño es la empleada. Y si usted toma control de la empleada, la empleada no le va a importar porque no es su hijo y además porque tiene conocimientos muy pequeños. Entonces el niño lo único que hace es imponerse a la empleada y así va creciendo. Y el papá viene cansado, la mamá viene cansada, hablan muy poquito y todos a descansar. Así es de continuidad. Pero los hijos, para negociar con ellos, hay que saber qué se puede negociar y qué no. Porque entonces si se negocia y los hijos imponen lo suyo, ¿dónde está la autoridad de los padres? Muchas gracias señora por su participación. Más allá del tema del golpe que ella dice a la tercera ya, y es su forma de crianza con la cual no estoy de acuerdo, lo digo públicamente. Pero más allá de eso, la señora toca un tema muy importante, la ausencia de los padres el día de hoy. Y el otro día que hablábamos de temas de suicidios en menores de edad, decíamos a causa del bullying. Y esta gente que dice, pero bullying ha habido toda la vida en los colegios, en nuestra época también. Sí, claro, pero tú regresabas a casa y en casa estaba papá, mamá, estaba una familia que te acogía. Entonces, si el colegio era terrible, la casa no, pero ahora sales del colegio terrible, llegas a la casa y no hay quien te acoja. O como dice la señora, está la empleada. Entonces, no hay esos espacios de conversación. ¿Cómo generar esos espacios de conversación a partir de una sociedad que prácticamente exige a padre y madre trabajar? Claro, bueno, es un tema complejo en el sentido también de que, como te decía, no era un asunto solo familiar. Es un asunto donde también tiene que ver el Estado y porque también las familias tienen que resolver un asunto de alimentación, porque tienen que trabajar para comer y si no comen tampoco, si no trabajan tampoco van a comer. Entonces, el nivel de pobreza también se ha ido extendiendo un montón. Por ejemplo, si tú ves las periferias de Lima, antes de los lugares que no habían, que estaban desiertos. Ahí tiene que ver el Estado también en un asunto de cómo brinda soporte a las familias, precisamente para promover espacios. Y no solamente el Estado Nacional, estamos hablando también de los estados locales. Por ejemplo, las de Munas, que son una institución preventiva que genera sensibilización, pero también genera espacios de convivencia, pero sin embargo son precarios, son ausentes. Y más allá del Estado, para volver a lo que decía la señora en la relación padre-madre-hijo directamente, además del tema de la ausencia física, no dejemos que esa sea una ausencia incluso virtual. O sea, en épocas de teléfonos, que todo el mundo tiene teléfono, tantas vías de comunicación, llamemos a nuestros hijos y sabemos que nuestro niño llega a la casa a tal hora, levantemos el teléfono a esa hora, llamémoslo y preguntémosle, aunque sea por teléfono, si sabemos que vamos a llegar tarde, cómo le fue en el colegio, qué tal le fue con los amigos, si ya hizo la tarea, etcétera, etcétera. Eso es un asunto importante. Si bien es cierto, andamos cargados por el trabajo, pero eso no quita de que también tenemos una responsabilidad de conversar, de hablar, de darnos ese espacio. Porque también hay casos en que los padres han llegado a la casa, se han sentado solo a ver la televisión, sin antes haber conversado con sus hijos, o haber compartido. Vamos a recibir otra llamada, 251-9422-467-4499, los teléfonos de Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Ángeles. Ángeles, cuénteme. Buenas tardes, señorita. Señorita, este tema del comportamiento, del aislamiento entre padres y hijos, son un montón de factores. Primero que hay, a veces, no sé si estoy mal, pero hay muchas personas que promueven de que al niño pues ya no se puede tocar. O sea, al niño lo tocas y es un delito. Como decía la señora anterior, por ejemplo, yo soy de antaño, tengo 50 años, y mi madre, analfabeta totalmente, totalmente. Mi padre también analfabeto. Entonces, este, pero tenía ningún sentido común. Decían, bueno, ¿sabes qué? Oye, si tú no me dices, simplemente yo te castigo. Tan simple como eso. Pero el castigo no significaba que me agarraba palos, sino que era que, bueno, tenía que darme un correazo, de hecho. Y, aparte de eso, también fomenta de que el niño no puede trabajar. Por favor. Dicen que el niño trabaja, es un maltrato. No. Y yo he trabajado desde los 12 años. Desde los 12 años, yo vendía de moliente en la mañana, de las 5 de la mañana de las 11, y a la 1 tenía que estar en el colegio. ¿Entiendes? Entonces, no es que el niño no pueda trabajar. El tema es que cómo lo haga. ¿Y no iba usted cansado al colegio, señor? ¿Perdón? ¿Y no iba usted cansado al colegio? No. No. Ah, claro, obviamente tenía que llegar cansado. Pero eso no significa de que deja de estudiar. Como decía alguien, todo lo que tuve con sacrificio, eso es lo que se valora. No se trata de estudiarle todo y no tocarle al niño. De acuerdo con esto último, de acuerdo con esto último. Quizás con lo anterior discrepamos, pero sí con esto último, que todo cuesta y eso hay que demostrárselo a nuestros hijos. No podemos llenarlos de cosas fácilmente y gratuitamente. Muchas gracias, señor Iván, por su opinión. A ver. Bueno, para empezar, creo que solamente nos estamos embarcando a un tema, a pensando solo en el problema y no en un proceso. No, siempre estamos pensando, ¿qué pasa si hace travesura y le pasamos por alto? No, o siempre estamos pensando en el berrinche. Nosotros tenemos que pensar... En el proceso para que no haga berrinche y para que no haga la travesura. En el proceso, incluso en las formas de cómo podríamos llevarlo en conjunto, en el caso de que ocurran estos berrinches, estas travesuras, etc. Esto pasa por un diálogo y efectivamente la negociación no tiene que ver con imposición ni del uno ni del otro, sino llegar a un punto medio. Por eso es que nosotros en el año pasado se llegó a aprobar la ley que prohíbe el castigo físico y humillante en los adolescentes, pero es una ley civil, una ley que demanda al Estado que tiene que promover precisamente estos espacios, estos programas de atención y de soporte a las familias, porque tampoco ser padre es fácil o uno aprende a ser padre también en el proceso. Y por otro lado, necesitamos seguir abriendo espacios donde profesionales también tengan que capacitar para la atención a estas familias. No basta con voluntades, sino también hay una necesidad de formar. Es por eso que nosotros vamos... Bueno, es por eso que nosotros también generamos este proceso, porque el domingo es el día de las familias y no debe ser solamente el momento en el qué bonito, qué bacán, sino en un momento en el que tengamos que construir también, tengamos que reinventar, crear. Yesenia, ¿te parece si vamos a una pausa con el resumen de noticias y te quedas un ratito más porque tenemos algunas llamadas más? No se vayan ustedes que vamos a seguir recibiendo las llamadas en torno al tema de la educación y la relación entre los padres y los hijos. ¿Es válida la crianza con violencia? Yo creo que no. Hay gente que discrepa, por supuesto. Vamos a discutir este tema y volvemos también con un poquito de música. 251-9422-467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Vamos al resumen de noticias. Ya regresamos con Maribel Toledo Ocampo en Exitosa. 12 y 39 de la tarde y estamos con Yesenia Huamanyawi, educadora de Infante Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, hablando de la necesidad de reforzar el diálogo entre padres e hijos y del soporte que también el Estado puede y debe dar a ello para que además este diálogo sea reemplazado por la violencia de la que estamos acostumbrados como método de crianza, como lo estamos viendo en las llamadas desde hace muchos años y muchas generaciones atrás. Estábamos recibiendo llamadas del público, tenemos algunas llamadas que están esperando sobre este tema, sobre los métodos de crianza. 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Miguel. Señor Miguel, cuénteme su opinión sobre el tema que estamos tratando o su pregunta. Bueno, como puedo apreciar, entonces, pero gracias por permitirme llegar a través de este medio que se escucha a nivel nacional. Gracias a usted por llamar. Y lo permito por los programas, ¿no? Gracias a usted por llamar. Ya, este, como yo digo y escucho, hay opiniones diversas. Cada persona trata de opinar de acuerdo a su vivencia, y eso creo que está muy mal. Yo creo que la verdadera opinión, habría que escucharla de un verdadero especialista, ¿no? Para mí lo importante es siempre, yo he tenido un padre que siempre me, cuando yo quería hacer algo, él nunca me prohibía. Simplemente me decía, me hacía comparaciones entre lo bueno y lo malo, ¿no? Mire, hijo, tú eres, yo nunca te voy a prohibir, tú eres mi hijo. Pero siempre, cuando, trata, yo te voy a decir, y trata de sacar lo bueno y lo malo de todas las cosas que hagas, ¿no? Y la formación básica está en la, en la, en la edad de la, desde el nacimiento, desde que el niño comienza a conseguirse en el cliente de una madre hasta la edad de los 6, 7 años. Si a esa edad hay una buena formación de los padres, ya los niños no necesitan más que reforzar en algunas cosas. Por eso yo digo, o sea, cada persona, por fin de acuerdo a lo que su padre le ha dado, a su madre le ha dado la vivencia que ha tenido, pero no es así. Yo creo que hay que buscar un verdadero especialista, ¿no? Para que pueda opinar con fundamentos. No, 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 no de acuerdo a la experiencia que ha tenido, ¿no? Claro, porque además, señor Miguel, se, se, se entremezclan los sentimientos, ¿no? Uno, finalmente, siempre va a amar a su madre y a su padre, más allá de las formas de crianza. Entonces, uno a veces siente que decir, el golpe está mal, es insultar a la madre que lo pidió con golpe. Y no necesariamente, son dos cosas que van en paralelo, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Su palabra es Cintia. Cintia, cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre el tema que estamos tratando? Yo fui a la mamá muy suena. Ah, aquí en Edith, Degui. No te escucho, no, no te escucho bien. ¿Aló? ¿Hola? Sí, perdimos la llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Soledad. Soledad, cuéntenme. Desde Cusco. Desde Cusco, bienvenida. Un saludo para todos nuestros amigos de Cusco. Cuénteme su opinión sobre el tema. Opa, invitamos y esperamos a todos los peruanos que vengan a visitar Cusco. Por supuesto que sí, no me canso. Yo he ido como tres veces y voy a seguir yendo, más de tres veces, voy a seguir yendo. Lindo Cusco. Un saludo para todos nuestros compatriotas por allá. Soledad, ¿cuál es su opinión sobre el tema que estamos tratando? Que tengo un pensamiento que aprendí, estimulación temprana, que dice, eduquemos a los niños hoy para no castigar a los hombres mañana. Es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedamos con esta idea sin duda. Eduquemos a nuestros niños hoy para no castigarlos mañana. Y que tiene relación con lo que decía el oyente anterior, ¿no? Decía, los siete primeros años son fundamentales. Y a veces, sí, pues, a los 16 años ya es poco lo que puedes hacer. O sea, te tienes que confiar en lo que hiciste en los primeros años. Es lo que queda. Claro, tiene mucho que ver. Y yo también me quedo con el pensamiento, con la frase última que se dijo, ¿no? Eduquemos a los niños ahora para no castigar a los hombres. El mañana. El mañana, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y eso es precisamente lo que iba justamente también el aporte de Miguel, que me pareció muy interesante y muy valorable. Y es que la especialidad, si lo dice un especialista o no, eso se va construyendo. Así es. ¿No? Eso se va trabajando de manera conjunta. No es que tampoco a los especialistas les nace por nacer, sino eso es también a partir de las convivencias que se va desarrollando. Bueno, yo solamente quiero... Sí, para terminar, querías hacer la invitación a un evento, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, yo creo que hay una necesidad de empezar a hablar de una inversión a largo plazo y que no sea paliativo, solamente de momento o para tapar las situaciones que vienen apareciendo actualmente. Por otro lado, necesitamos pensar en infancia en toda su amplitud, en la escuela, en la familia, en la comunidad, en sus culturas y en las políticas. Por otro lado, también necesitamos romper con ese esquema que tenemos. A mí me pegaron, a mí me funcionó. Esa es una aceptación a la violencia, ¿no? Entonces, es también bastante contradictoria lo que venimos diciendo. Denunciamos la violencia, pero promovemos la violencia en nuestras familias, ¿no? Así es. Entonces, hay que ir un poco reflexionando en ese sentido. Y por otro lado, necesitamos promover una participación de los niños, que sea responsable, con respeto, con conciencia, pero también aceptar que los niños también tienen capacidades y tienen mucho que decir sobre esta situación. Es por eso que nosotros estamos desarrollando un primer encuentro internacional. Lo vamos a hacer el 10 y el 11 de octubre en Lima, en San Isidro. Y este evento justamente viene para tocar todos estos puntos que hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista. Por otro lado, este espacio también es un momento de reencuentro con otras experiencias de niños, niñas y adolescentes y de instituciones que tienen trabajando en otros países del África, del Asia, de Europa, etcétera. Muchísimas gracias, Yesenia. Cualquier cosa, les invitamos a organizar el hashtag. El hashtag, Encuentro Infancias 2016, para este encuentro del que nos habla, Yesenia Huamanyawi, a quien agradecemos desde ya su presencia esta tarde en el programa. Y ahora sí, vamos a cambiar de tema radicalmente.